¡Yeyeyeyeyeyeyeyeyeyey! ¿Qué tal leds baríacos? En este vídeo veremos un remedio casero para poder pegar los leds que siempre se caen o se despegan. En este caso, este tipo de leds de luz continua o lo que ahora se está llamando o conociendo como luz de neón, pesan mucho porque es una tira de led que va rodeada de un plástico de silicona y esto hace que pese. Por lo tanto, normalmente la pega que te viene no aguanta mucho tiempo. ¡Arrancamos! Como veis arriba, pongo un vídeo de cómo va a quedar el resultado final después de instalarlo. Bien, veis que estoy introduciendo lo que es la tira led dentro de una regleta. Realmente se tendría que utilizar un perfil de aluminio o un disipador de calor para este tipo de leds. ¿Qué pasa? Que estos tienen un coste muy elevado para mi presupuesto. Por lo tanto, estamos hablando de unos 15 euros el metro, por lo tanto he buscado una manera más económica. Por eso, he utilizado una canaleta o regleta que se utiliza realmente para los cables. No se utiliza para este tipo de instalaciones, pero me salía más económica. Como vemos, son unos dos eurillos. Y algunos se preguntarán, oye, pero eso se pondrá de color amarillo, eso se puede calentar demasiado, se puede despegar porque no aguanta la pega... Bueno, pues ya os dejo con total tranquilidad porque este vídeo lo estoy haciendo 8 meses después de cuando hicimos esta instalación. Sigue perfectamente enganchado, sigue con un color blanco y no se ha quemado nunca. Estamos hablando de que este led muchas veces lo dejamos encendido el día entero y la noche entera. Por lo tanto, no hay ningún problema. Evidentemente, antes de pegarlo, pruebo de que el led funcione, se encienda correctamente, que no ocurra nada. Si no, la cara de tonto que se me va a quedar una vez lo instale puede ser muy interesante. Bueno, como veis, ya ha sido mi caso. La tiralete es más larga que la regleta o la canaleta. Por lo tanto, muy sencillo, simplemente cogeis dos o tres canaletas, las que necesitéis, y hacéis un empalme. A la que lo vayáis metiendo dentro de la canaleta se queda perfectamente agarrado, así que no hay ningún problema. Una vez tenemos introducido el led dentro de la canaleta, pues nada, muy sencillo. Quitaremos el plástico que cubre la pega de esta canaleta y lo empezaremos a pegar. No hace falta que os paséis de chulillos o chulillas. Si veis que no podéis instalar lo que es la tiralete solos, por cualquier motivo, normalmente porque es muy largo y no tenéis unos brazos kilométricos, ¡Joder, pedir ayuda! No pasa nada, menos mal, que en este caso yo tengo y cuento con mi compañera que siempre me ayuda para lo que necesite. Seguimos con la instalación. Ahora sí, veamos el resultado. Puede que la calidad de estas imágenes no sea la más óptima. Disculpen las molestias. No tengo una buena cámara. Si te ha gustado el vídeo, no olvides darle like y suscríbete para más vídeos de Ledmaníacos. ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!